Hoy vamos a la bienvenida a las escuelas, hoy lo escribimos al Cristiano Romano. Uno, dos, tres, ¡vamos! Ya salen las estrellas, vivimos a partir, tenemos y de cerca, nos traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, me mata corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Mi amor de la salida, me ataca mi madre, soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. ¡Ale! 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 ¡In la mamá! ¡In la mamá! ¡Ale! 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 ¡In la mamá! 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 ¡In la mamá!In la mamá! ¡In la mamá! Historia que triveste, esa historia por haz, por qué nadie resiste, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!